Bueno, las golpizas policiales no son nada nuevo en República Dominicana, lamentablemente. Durante años, los agentes del orden han usado mano dura con delincuentes y hasta con ciudadanos comunes que se atrevan a enfrentarlos. Hay quienes lo aplauden, hay quienes lo condenan. Vamos con Sofía Lachapel, que conversó con una víctima de un presunto abuso policial. Adelante, Sofía. Así es, y nosotros llegamos aquí, al pueblo de Baní, esto es al sur, en la República Dominicana, donde encontramos a un joven quien dice haber sido parte de lo que son las estadísticas de lo que él llama abuso policial. Jensi Betances acusa a varios policías de masacrarlo a golpes sin razón. El joven de 22 años acabó con 40 puntos de sutura en el cuerpo y por poco y pierde un ojo. La zona estaba oscura y yo no reconocía si eran ladrones o eran policías. Yo lo que intenté fue de esquivarlo normalmente. Cuando lo fui a esquivar, el de atrás se tiró con la arma que él tenía, me dio con la cacha ahí en el brazo. Ahí yo perdí la estabilidad para el lado de la acera y caí. Cuando caí, salí volando del motor y caí de cabeza a un Pablo de Luz. Jensi dice que el ataque es parte de una ola de abuso policial que va en aumento. Quedamos de hablar con el coronel Solís, él me vio, dijo que era un abuso, que esto y que aquello, pero en fin, se quedó todo desigualito. Muchas denuncias se realizan a través de las redes. El vocero de la Policía Nacional admite que se cometen excesos. Hemos entendido que nosotros tenemos que seguir capacitando a nuestros hombres, más que en el aspecto policial, si lo que los policías están haciendo no es correcto. Y hay miles de recursos jurídicos ahí que están a sus manos, que ellos lo pueden utilizar, primero en contra de los policías, si hay una mala actuación, y segundo, con la justicia. Para Jensi es un círculo vicioso que inicia en el interior del cuerpo policial. Ellos supuestamente dicen que no saben cuáles son los malos, pero ellos saben. También dentro de la misma policía son maltratados. Entonces, la misma policía a veces se siente como animales ahí adentro. Y cuando salen a la calle, salen con esa misma forma psicológica así. Una de las misiones para este 2019 es volver a reentrenar a las autoridades policiales aquí en este país. Desde Baní, República Dominicana, de mi parte, regreso con ustedes al estudio. Así es, muchas gracias, Sofía. Estas son las imágenes de Mirna Zelaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles, cuando fueron procesadas en la cárcel del condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal.